Hola, buenos días. Vamos a comparar hoy las tres principales inmobiliarias españolas. Las tres son inmobiliarias patrimonialistas, que es lo que en España se llama Sothymix, y en Inglaterra y EEUU se llama Rates . Es decir, son empresas que tienen inmuebles de diferentes tipos y los alquilan. Y como dividendo pagan esos alquileres menos los gastos de gestionar la empresa, que son pocos. Así que el dividendo es casi todos los alquileres que se cobran de todos esos inmuebles. A veces construyen algún inmueble, pero no es para venderlo, sino para luego alquilarlo. Y estas construcciones de inmuebles le añaden un poco de rentabilidad a este tipo de empresas. Merlín tiene activos de mucha calidad. Mientras hablo voy poniendo en la pantalla algunos ejemplos de los activos que tiene Merlín, para que lo vayáis viendo. La gran mayoría de ellos están en Madrid y Barcelona. Y la tercera ciudad de importancia para Merlín es Lisboa. Y la idea es seguir creciendo en Portugal. Portugal es un mercado interesante porque está cerca, y porque la rentabilidad por alquiler es superior a la de Madrid y Barcelona. ¿Y por qué es esto? Porque los inmuebles cuanto mayor sea la calidad del inmueble, en principio mejor es. Pero claro, también es más baja la rentabilidad por alquiler que se consigue. Entonces en Portugal los inmuebles son de una calidad algo más baja que en Madrid y Barcelona, pero son de buena calidad. Y por eso mismo, por ser una calidad algo más baja, la rentabilidad por alquiler es algo más alta que la que se consigue en Madrid y Barcelona. Por eso Portugal es un mercado muy interesante para Merlín. Merlín también tiene algo en otras ciudades de España como Sevilla, Bilbao, Palma, Lérida o Zaragoza, pero ya es bastante menos. Por tipos de inmuebles lo más importante para Merlín son las oficinas con mucha diferencia. Después están los centros comerciales, luego una cartera de 700 sucursales del BBVA, y después la logística. Y claro, los bancos están cerrando sucursales, pero por cómo está hecho el contrato de Merlín con el BBVA el riesgo es bajo, en caso de que el BBVA cerre estas sucursales. Y además son locales que están situados en muy buenos sitios. Así que mientras el BBVA esté, es un contrato muy rentable, muy seguro, y a medida que se van vaciando el riesgo es bajo para Merlín. La logística, que son naves industriales y similares, en este momento es el cuarto negocio para Merlín. Pero está creciendo mucho, y en el futuro va a crecer más, porque Merlín le está potenciando mucho por todo el tema del comercio electrónico. Pasamos a Colonial para luego ir comparando unas con otras. Y también os voy poniendo en la pantalla muebles de Colonial para que vayáis viendo lo que tiene. Algo de lo que tiene, claro, no todo. Colonial sólo tiene oficinas extra-centradas en oficinas, y sólo las tiene en Madrid, Barcelona y París. Así que empezamos a comparar ya Merlín y Colonial. Una cosa que tienen en común es que las dos tienen oficinas de muy alta calidad en Madrid y en Barcelona. Las mejores oficinas que podemos comprar cualquier inversor a través de la bolsa en Madrid y en Barcelona las tienen Merlín y Colonial. Una primera diferencia es que Merlín tiene una buena presencia en Lisboa, en Portugal, y Colonial la tiene en París. Para Colonial París es mucho más importante que Lisboa para Merlín. De hecho París es el mercado más importante para Colonial, aunque sea una empresa española. Porque París es mucho más importante para Colonial que Madrid y Barcelona. Y Lisboa es el tercer mercado para Merlín después de Madrid y Barcelona, como ya hemos visto. Otra diferencia es que Colonial sólo tiene oficinas, y Merlín principalmente tiene oficinas, pero también tiene centros comerciales, las sucursales del BBVA y la logística. En general la gestión de Merlín es más ágil que la de Colonial, y un ejemplo es el de la logística que os he comentado. Merlín hace poco prácticamente no tenía nada de logística, y al ver cómo ha crecido cómo está creciendo el comercio electrónico la ha potenciado mucho, y ya tiene un buen tamaño, y la intención es que crezca bastante más. También es más fácil ver ideas nuevas de negocio, como utilizar los aparcamientos de las oficinas como centros logísticos por la noche . Este tipo de cosas, y otras parecidas o distintas, es más fácil verlo en Merlín que en Colonial. Y una cosa que va a ser importante para Merlín es que tiene una parte promotora, digamos, porque tiene el 15% de lo que durante muchas décadas se llama Operación Chamartín, y ahora se llama Distrito Castellana Norte. El desarrollo de todo este suelo del Distrito Castellana Norte, u Operación Chamartín como lo conocéis vosotros mejor, le va a suponer inversiones importantes a Merlín, pero probablemente le va a añadir una rentabilidad también bastante importante. Es menos probable que en Colonial veamos una una operación como esta del Distrito Castellana Norte, porque Colonial tiene una gestión más conservadora que la de Merlín. Como resumen podemos decir que Merlín tiene mayor diversificación y una gestión más ágil. Y en Colonial tenemos uno de los mejores inmobiliarios del mundo, que es el de las oficinas de París, que es un mercado de mucha más calidad que el de Madrid y Barcelona. Ojalá en el futuro mejore y Madrid y Barcelona sean tan buenas como París. Pero el hecho es que ahora mismo París es mejor que Madrid y Barcelona. Si os fijáis en los datos que tengo en la base de datos de la web, veréis que la rentabilidad por viviendo de Merlín es más alta que la de Colonial, y esto se debe a varias cosas. La primera es que París tiene una rentabilidad por alquiler más baja, por lo que hemos visto a lo largo del vídeo. Cuanto más alta sea la calidad de los inmuebles, menor es la rentabilidad por alquiler. Como París tiene más calidad que Madrid, Barcelona y Lisboa, la rentabilidad de Colonial por alquiler es más baja que la de Merlín. Además de esto Colonial está consiguiendo en este momento, en los últimos años, una rentabilidad por alquiler más baja de la que debería conseguir por dos motivos. Por un lado tiene algunos contratos de alquiler a precios bajos, digamos, de contratos antiguos. Y a medida que los va renovando va subiendo el alquiler de esos contratos, lo que cobra por alquiler por esos edificios. Por otro lado tiene inmuebles de mucha calidad, pero que están un poco antiguos. Entonces necesita reformarlos para poder cobrar más por ellos. Y eso es lo que lleva haciendo ya unos cuantos años. Estos dos procesos, el de ir acabando los contratos antiguos para realquilar esos edificios a contratos más altos y renovar los edificios antiguos, Colonial los lleva haciendo un tiempo. Pero esto no se hace de un día para otro. Entonces es un proceso que tarda años. Así que lo esperable es que en los próximos años esto siga avanzando, y el dividendo Colonial vaya subiendo más que el de otras inmobiliarias. Teniendo todo en cuenta las ventajas y desventajas que hemos visto, yo invertiría más en Merlín que en Colonial. Pero a los dos me parecen interesantes. Y nos queda LAR. También os voy poniendo imágenes de lo que tiene LAR. LAR está centrada en centros comerciales de capitales de provincia como Valencia, Valencia, Toledo, Sevilla, Bilbao, y otras por el estilo. Y ciudades importantes como Vigo, Baracaldo, Casteldefels. Podemos decir que son los inmuebles de una calidad inferior a los de Merlín y Colonial. Y realmente así es, y así los considera también la propia LAR. Pero son centros comerciales que me parecen muy interesantes, y que tienen una rentabilidad por alquiler más alta. Y por eso LAR es la que cotiza normalmente con una rentabilidad por viviendo más alta de las 3. ¿Y por qué? Por lo que hemos visto antes, cuanto más alta sea la calidad del inmueble, más baja es su rentabilidad por alquiler. Y cuanto más baja sea la calidad del inmueble, más alta es su rentabilidad por alquiler. Por eso la rentabilidad por alquiler de las oficinas de París es más baja que la de los centros comerciales de capitales de provincia de España. Claro, si la calidad del inmueble es demasiado baja, pues claro, llega un momento en que los inquilinos no te pagan, que pagan poco y todo esto. Pero ese no es el caso de LAR. Los centros comerciales de LAR, en cuanto a calidad, están por debajo de los inmuebles de Merlín y de Colonial, pero tienen una calidad suficientemente buena. Y creo que son atractivos para el largo plazo. Para mí el problema de LAR es la forma de gestión que tiene, que es muy peculiar. La podéis ver en esta imagen. Lo normal en las empresas es que los directivos sean empleados de la propia empresa. Como pasa por ejemplo en BMW que los directivos son empleados de BMW. O en Ebro los directivos son empleados de Ebro. Pero en el caso de LAR no es así, porque los directivos de LAR son empleados de otra empresa. El grupo LAR, que no cotiza en bolsa, creó la inmobiliaria LAR, que es la que estamos viendo, y que sí cotiza en bolsa. Pero en lugar de poner unos directivos como empleados de la LAR que cotiza en bolsa, lo que hizo fue un contrato de gestión entre la LAR que cotiza en bolsa y la LAR que no cotiza, para que la LAR que no cotiza gestionase la LAR que cotiza. Un lío bastante grande. Como digo, esta forma de gestionar una empresa es bastante rara. Yo no le veo ninguna ventaja, y es lo que me echa para atrás para recomendar a LAR para la Coplazo. Porque sus inmuebles sí me gustan. Son distintos que las oficinas de París, las de Madrid, la logística, etc. Pero sí que me gustan. Pero esta forma de gestionar la empresa yo no la veo clara. Aunque es cierto que de momento está yendo bien. Pero a mí me gustaría que los directivos de LAR fuesen empleados de la propia LAR, y no de otra empresa con un contrato de gestión entre la una y la otra. Si me ayudáis compartiendo estos vídeos y dando un me gusta, además os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo, y nos seguimos viendo en el Foro de Invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.